Bueno, ahora les voy a enseñar el diseño de nuestra página Desarrollo adventista Diseño Desarrollo adventista Ese viene siendo el diseño que yo tengo ya preparado Está muy grande Esto se va a ir hacia allá, se va a encharse Va a estar en un 100% Carlitos seguro me entiende Este era el pensamiento Yo tenía como base Inicio, estudio, recursos, multimedia, blogging Van a tener un blog Contacto o dotaciones Aquí un pequeño flash Con jQuery Aquí vamos a tener lo más reciente Que yo voy a intentar a ver si lo puedo hacer con PHP Buscar en el sitio Buscar el buscador Con un poco de jQuery y PHP Un login Chatango Esto ustedes lo han visto en intercambio virtual Lo más seguro Colabora con nosotros Aquí ven el botón de donar Etc Aquí hay un pequeño ejemplo Que lo saqué de PC jóvenes De lo que sería el plugin social de Facebook Lecciones diarias Aquí van a salir las lecciones aleatoriamente O sea, las lecciones de mayores, jóvenes, etc O sea, se va hiriendo Vamos a decir que cada minuto Fuá Se va y viene otra Chup Fuá Chup ¿Entienden? Eso lo hacemos con jQuery y PHP No hay problemas con eso Aquí también un like Por ejemplo No sé qué desarrollo web Pero aquí le pondríamos la foto De nosotros Claro está Y aquí lo más reciente Vendría saliendo Aquí está el Twitter Facebook Y lo de abajo El copyright Mapa de sitio Acerca de nosotros Y datos legales Etc Me han dicho Bueno, un tía me han dicho Que es un diseño un poco corriente Yo he dicho que no O sea, no demostré mi mayor capacidad Podría haberlo hecho mejor Y también dije Que necesito de sus opiniones De lo más seguro Este diseño puede mejorar muchísimo Con su ayuda Por eso se las pido Ya que no es mío Sino De nosotros Del equipo de desarrollo adventista Luego le voy a enseñar La estructura Que la tengo escrita Aquí en mi paderno Y nada Hasta aquí La reunión de hoy Ya son las 9.52 Tengo que cortar Para levantarme temprano Mañana La reunión de hoy